Por eso es bueno un equipo equilibrado, no uno muy barato, pero tampoco necesitamos el mayor equipo para ganar este Hola que tal chicas, chicos del canal, bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda Tenemos aquí el video comprando los Axies, ya vamos a entrar en materia con el tema del juego Vamos a elegir el equipo, que es una de las partes más importantes, ya que muchos han comprado equipos de bajo costo Que al final van a generar un poquito más de complejidad a la hora de ganar dinero Por ello, muy atentos hasta el final porque este video es oro puro en Axie Infinity Vamos con el video Bien, para ir rápidamente con el tema, lo primero que hicimos fue utilizar el Breeze Es decir, con la conexión de la Metamask y la Running Wallet hicimos el paso de Ethereum a WETH Eso lo tenemos ya en este navegador y aquí ya estamos listos Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página AxieInfinity.com, se las dejo en la descripción del video Y podemos picar aquí en JIT Axies, que quiere decir que vamos a obtener Axies Son las criaturas fantásticas con las que vamos a poder generar dinero Esas ganancias que estamos esperando gracias a esta oportunidad descentralizada Recuerden que aquí hay una oportunidad inmensa, bueno aquí me mando directo a comprar Yo no soy robot, no me lo permitió Les decía que hay una oportunidad aquí tremenda Ya que los juegos hoy en día están diseñados para que paguemos por jugar El caso de Fortnite, el caso de algunos juegos de aventura Que tienes que pagar para hacer un equipo, para tener mejores características Live on Legends, también tienes que pagar Y eso es algo injusto, porque el juego a nivel descentralizado Por ejemplo, como lo está haciendo AxieInfinity Que es revolucionario el formato Te paga por jugar ¿Y por qué te paga? Porque esa interacción y esa afluencia del público Que puede haber en un tipo de juego de estos Va a permitir para los dueños monetizar Y para entre todos los jugadores tenemos un sistema económico Por eso, eso es la revolución de los juegos online Vamos a decirle aquí en Login Obviamente no tenemos una cuenta Por ello lo primero que vamos a hacer es crearla Entonces, lo vamos a hacer con la Running Wallet Mire que aquí la tenemos Recuerden que la instalamos Bien, si no la has instalado recuerda el videito Aquí te le doy una sugerencia Para poder crear la wallet Mira que aquí vamos a firmar Perfecto Vamos a firmar con la Running Wallet La cuenta 1 Vamos acá Confirmamos Y ya tendríamos logueada esta cuenta Ya tenemos una cuenta con la Running Aquí vamos a poner un nombre Lunasian Es por defecto Vamos a colocarla aquí Beca Primera Esa es la forma como lo quiero denominar por ahora Dice que se puede cambiar después Igual, beca primera Para que no nos salga aquí Lunasian Bien, y ya tenemos, mire, el dinero Ahora es muy importante que también Terminemos la cuenta como tal Para liarla a un correo electrónico Y aquí le decimos Send, setup, email and password Es decir, un correo electrónico Que recomendamos que sea nuevo Como lo dijimos en el primer video Y una contraseña segura Que es la que vamos a utilizar Para becar ¿Vale? Perfecto Aquí confirmamos Recuerden, contraseña con símbolos Caracteres Lo mejor posible De seguridad Y ya tendríamos La cuenta completa Aquí solamente nos resta Verificar el email Con un código que nos va a llegar allí Para mi caso Es este de acá 509181 Y le decimos en confirmar Fíjense que sencillo es Hacer una cuenta Loguearla No solo con la metamass Sino con el correo electrónico Aquí ya lo tenemos Para becar Eso lo veremos más adelante Pero se entrega El correo electrónico La cuenta Aquí para acceder a Axie Y luego lo que es el QR Para poder jugar en el móvil Ahora sí vamos rápidamente A entrar en materia En el tema de compras De los equipos Antes de continuar Vamos con este anuncio Exclusión de responsabilidad Donde nunca he obligado a nadie A hacer una inversión Y tampoco me hago responsable Ni de las ganancias Que han sido muchísimas Las que hemos obtenido Ni tampoco de pérdidas Que algunas hemos tenido También por allí Porque siempre invertir Es sinónimo de arriesgar Y quien nunca ha perdido invirtiendo Esa persona no existe Y por eso es que Todo negocio implica un riesgo Siempre existe el riesgo Tanto de ganar Como de perder Esas son las dos caras de la moneda A las que nos estamos exponiendo Por eso la decisión Debe ser absolutamente personal Luego de esto Ahora sí vamos a continuar Aquí tenemos un pack de notas Donde estamos explicando Quiero darles una guía rápida De qué es lo que necesitamos En esos tres Axies Vamos a necesitar Un Axie tanque Que va a ser el que va a estar en primer lugar Para recibir los ataques Un segundo tanque Que va a ser un Axie Como el que más va a durar en batalla Y un Axie de velocidad Es decir De ataque Que va a ser el que nos va a permitir Ganar fácilmente una batalla No solamente soportar Sino también ganar las batallas Van a ser por vida Es decir Por poder Que le quitamos O le sumamos Perdón Le restamos A los enemigos Y poder que nosotros Perdamos a menor velocidad Eso significa ganar Así que Aquí tengo unos ejemplos Vamos rápidamente a ver Estos Axies Vamos a ver las características Empecemos con la parte de tanques Un tanque Es aquel que recibe el daño Entonces Nos tenemos que fijar muchísimo En lo que es la salud La vida que tiene este Axie Vale Entonces vamos acá Peguemos este link Perfecto Y ya tendríamos Una guía Bueno Por lo menos tendríamos un ejemplo De lo que necesitamos Para el primer Axie En este caso Aquí tenemos este que Tiene 61 de vida Y esto es lo más importante Junto con la moral Que sería esa parte Como de equilibrar La vida Con la moral La moral es importante En este juego Porque es como Esa intención De vida Que tiene cada Axie Esa fórmula Para sobrevivir Y ese Como que aumenta Las demás características Entonces en el primero Necesitamos 61 de vida Lo máximo Vale Miremos este otro ejemplo Donde también es un Axie Que tiene 61 de vida Es lo más importante Y tratar de que tengamos Una carta Con cero De gasto de energía Poco a poco Vamos a ir investigando Las cartas Los tanques Y demás Pero por ser una guía rápida Vamos a intentar Buscar un Axie Este ya no se deja comprar Fíjense que no lo puedo comprar Vamos a intentar filtrar Estos Axies De la manera correcta Vamos al Marketplace Y si necesitamos un tanque Que necesitamos Entonces salud Bueno Para los tanques Puede ser una planta O un Dusk Estos dos Planta o Dusk Ya empezamos a filtrar Vale Y lo más importante Aquí en estadísticas Es que la salud Sea la máxima Únicamente vamos a Tener en cuenta Los de máxima Salud Por favor Y en partes Sería bueno Que tengamos Lo que es Una Vegetal By Chévere A ver Vamos a ver Si tenemos algo Vegetal By No tenemos nada Por este filtro Así que ya Este filtro No nos sirve Por este lado Si Es una Vegetal By También Perfecto Borramos el filtro Acá Bueno El espacio de búsqueda Y tenemos aquí Lo que es un Disguise Este Disguise También es importante A ver Disguise Aquí lo tenemos Este nos permite Pero no hay ninguno Por ahora Vale Este lo podemos Obviar Para que nos puedan aparecer Vamos de nuevo Disguise Tanque Este Axie Vamos a ver Por ejemplo Este Miren Una cosa importante Dice que el Brick Count Es cuando Son las reproducciones Brick Count Son las reproducciones Que ya tiene Este Axie Mientras Más número De reproducciones Por supuesto Nos va a ser Más costoso Poderlo Reproducir Vamos a ver Este Miren Este Me interesa Porque tiene apenas Dos Y veamos Si tiene las características Que queremos 61 de velocidad Moral de 40 Está perfecto Y aquí Lo más importante En las cartas Fíjense que tiene Una carta cero Cero de De energía Tiene esta October Trip Que recordemos Que esta Que permite Robar el turno Si Pero está Repetida Así que de pronto Este Axie No está Como Con las condiciones Que queremos Vale Entonces vamos A regresar Y dirijámonos A ver Estábamos por aquí Este era El que estábamos viendo Vamos con este Ah perdón Estaba viendo Este que tenía Menos Reproducciones Aquí la mejor Oferta que tenemos Fíjense que es De Tres Reproducciones Este es el de Mejor Prestación En esa parte Vamos a ver Este por ejemplo Y continuamos Con la filosofía De la máxima De vida Moral Ciertamente alta Y veamos Las cartas Bien aquí Lo que vemos Es Vamos a explicarlo A grandes rasgos Recuerden que Este es un video Donde vamos a Comprar un equipo Donde tenemos Un presupuesto Entre 1500 Y 1600 Aproximadamente Y ya estaríamos Con una tercera parte En esta compra Pero October Trip Es una carta Que roba carta Es decir Que tiene una Importancia En la defensa Como tal Cuando es atacada Y este Vegetable Que es Muy importante También Porque roba Energía Cuando robamos Energía Esto es Supremamente Importante Quitamos Y robamos Energía Esto nos da Mayor probabilidad Entonces Vamos a comprarlo Aquí No vamos a dudarlo Son 476 dólares Al cambio Actualmente Aproximadamente Vemos la confirmación Aquí Lo hago rápidamente Para avanzar Con el video Aquí nos aparece La fotografía De nuestro NFT Todo perfecto Y ya tenemos Entonces aquí Si vamos a la actividad Fíjense que ya tenemos Comprado Este Axie Y en el inventario También Deberíamos tener Bueno no De inmediato Demole un momento Pero igual ya sabemos Que en la actividad Está la transacción ¿Vale? Entonces Ahora vamos con el Segundo Axie Que necesitamos Entonces Descripción rápida Necesitamos un soporte Es decir Un segundo tanque Porque vas a recibir El ataque Después de que el tanque Ya no tenga más vida Entonces ¿Qué buscamos aquí? Buscamos Que tenga Carta gratuita Porque de esta manera Vamos a poder atacar Más fácilmente En una partida Es decir Vamos a tener la oportunidad De atacar En la parte Digamos más robusta La mayor parte De la partida Es en la mitad Del proceso Es decir Cuando ya se ha muerto El tanque Ahí es importante Una carta gratuita Y deben buscar Un reptil Bug o bestia Esas serían Las tres características Los tres Axies Tipos de Axies Que nos sirven En este caso Entonces vamos De nuevo Al Marketplace Y vamos a filtrar Nuestro segundo Axie Que sería el de Soporte Entonces Dijimos que queríamos Un reptil Muy bien Un bug O una bestia Bestia por aquí O un bicho Perfecto Aquí no nos va a aparecer Nada ¿Por qué? Porque en estadísticas Ya no vamos a buscar Específicamente Lo que es Velocidad Si no que lo vamos a dejar Abierto Aquí si nos interesan Todas las características En conjunto No una específica Como la vida O la velocidad Que sería el primero O el tercero ¿Vale? Entonces Que sería importante Como partes Entonces aquí Quitamos estas Bien Y necesitamos Una que se llama Barstrike Esta es una recomendada Aunque el precio Se nos va El presupuesto Fíjense Este está costándonos 106 mil dólares Este Axie Así que No muchas gracias Vamos a buscar La característica Carrot Es muy importante Para este tipo De Axies Que sería Nuestro segundo Axie ¿Vale? Así que Barstrike No pudimos Y otra que puede ser Prick A ver Perfecto Que es la de Cactus Y esta nos ayudaría Muchísimo Para el ataque ¿Vale? Entonces veamos Alguna Por ejemplo Puede ser A ver Este está muy económico 3, 2 Miren este Que tan interesante Que apenas tiene Una reproducción Incluso miren Este con Cero reproducciones Pero miren que Se nos va saliendo Del presupuesto Así que Vamos con este Tiene una reproducción Muy bueno Para generar Precisamente Esa generación De huevos De nuevos Axies Y veamos las cartas Bien En estas cartas Tenemos algo importante El Carrot Es importante El Cactus También nos sirve El Serious También nos sirve Pero esta cartita De acá Está Risky Beast Es la que no nos serviría Yo les prometo En este momento No podemos hacerlo Digamos de una manera Tan detallada Como sería Para escoger cada uno Pero les prometo Que en mi cuenta de Twitter Les voy a estar subiendo Una imagen Así que me siguen Les dejo ahí La cuenta de Twitter Una imagen Con las características O los nombres Que debemos filtrar Para cada Axie Para el primero Segundo Y tercero Así que vamos de nuevo Con otro Este no nos sirve Bien Vamos con este A ver Que pasa con este Axie Miren las cartas Tenemos Carrot Tenemos Cactus Tenemos Serious Lo que tenemos aquí Es la posibilidad De ataque El aumento Y bueno Es un Axie Que me parece interesante Así que este es el que vamos a comprar Para este caso Recordemos que este es un equipo De bajo presupuesto Es decir No estamos buscando Las habilidades al máximo Si lo hiciéramos Deberíamos gastar Un poco más de dos mil A ver Buy now Perfecto Confirmamos Aquí cerramos Y vamos de nuevo A nuestra cuenta Por aquí Y en el inventario Que tenemos Ya nos aparece El primero Que hemos comprado Este segundo Ya nos aparece Por acá en actividad Pero démosle Tiempito Que aparezca Y vamos con el último La verdad es que El video se hace un poco largo Pero es un tema Que no es tampoco De dos minutos O tres Es un tema Un poquito complicado Pero estamos tratando De resumirlo un poco Y les estoy dando Las características Recuerden que en mi cuenta De Twitter Encuentran Las características De los Axies Por decir Es decir Cada Axie Necesitamos tres De tanque Tanque dos Le he llamado yo Y ataque Que sería el de velocidad Entonces En el de velocidad Vamos a hacer lo siguiente Necesitamos un ave Pez O bicho Entonces sería un ave Sería un pez O un bicho Aquí ya filtramos Los tres Las tres características generales De el de ataque Y en las estadísticas Nos interesa Bueno Primero En estadísticas Vamos con velocidad Es lo que más nos importa Entonces vamos a subirlo A que sea la máxima velocidad Veamos que tal nos filtra Fíjense que ahí nos está filtrando Y vamos en partes A mirar lo que es Pillon Que es una característica importante Perfecto Seguimos en competencias Seguimos en carreras Es decir Seguimos en presupuesto Vamos con Ed Shield También es importante Para atacar Seguimos Lidl Out También nos sirve Aquí está Y miren que ya Se nos redujo Así que esta característica Nos va a tocar dejarla Por no tener un presupuesto mayor Ven como se nos subía Inmediatamente 800 dólares Y también podría ser esta So in song Esta característica También nos serviría A ver Seguimos Veamos Veamos Vamos a ver si nos alcanza El dinero Perfecto Si si nos alcanza Tenemos 592 Y estaríamos En presupuesto Con Hasta acá Hasta acá En estos primeros 3 Vamos a ver De estos 3 Cuál sería más conveniente Siempre hay que buscar El más costosito Sería ideal Por ejemplo Este Todos tienen 4 reproducciones Bueno 3 y 4 Así que Veamos este Bien Este está buenísimo Pero Le falta una carta Muy importante Que es una carta Backdure Eso lo vamos A ahondar En un video Vamos a Especificar mucho En ese tema De los sistemas De ataque Las estrategias Recuerden que aquí Somos muy estratégicos En todo lo que hacemos Pero El tema de Backdure Aquí no está Así que veamos El otro Bien Me estoy decidiendo Por esta carta Ya que Por este Axie Perdón Ya que Una de las cartas Más importantes Para este Que ataca Que es el más rápido El que vamos a poner Al final Este Axie Permite Que con esta carta Brinque Su ataque Al de atrás Es decir Vamos a atacar Ellos deberían Atacar en orden Nosotros vamos a Asaltarnos Un Axie Y otro Y llega al más rápido Eso quiere decir Que vamos a tener Una ventaja competitiva Al atacar Al Axie Que más daño Nos puede hacer ¿Vale? Y este Axe Bomb Es muy importante Axel Se puede buscar Ya miramos el filtro Después de comprarlo Pero este Axel Nos va a permitir Tener Aplicarle aroma A uno de los Axies Entonces al aplicarle A aroma Vamos a atacar Ese mismo Axie Y eso nos va también A seguir dando Ventaja competitiva Y fijémonos también En esta característica Que es muy importante La pluma Miren el ataque Que tiene 150 Esto es una habilidad Increíble En un Axie De ataque O de velocidad Que es el que estamos eligiendo Porque va A generar un ataque Muy fuerte Aunque parece Que nos va a quitar Él dice acá Que es cero de escudo Obviamente Pero Este Axie Combinado con el huevo Nos da unas características Impresionantes A pesar de que es un costo Relativamente bajo Aquí lo tenemos Entonces Resumiendo Esta pluma Nos baja el ataque Aunque ataca muy bien Nos baja el ataque Este de aroma Y este brinca Lo importante De este juego de cartas Es que este Pigeon Post Lo que hace Es transferir Todos estos atributos Y de este modo Aplicamos Un ataque Mejor Es decir Complementamos el ataque Porque transferimos Esos atributos Y así podemos Atacar al jugador O al Axie Más fuerte Que tenga Nuestro oponente Eso también Lo vamos a hacer En la parte de estrategia Por ahora Antes de que se nos agote Y vamos con Esta compra Por favor Porque se están agotando Mucho los Axies Perfecto Ya hemos confirmado Para ahorrar un poquito De tiempo Y vamos a la actividad Bien Aquí ya tenemos Entonces A ver En el inventario Tenemos Bueno no nos ha aparecido Aún los Que hemos comprado Veamos Si en la actividad Entre tanto Les voy a contar Como lo elegimos Vamos acá Al Marketplace De nuevo Y estas son Las características A ver Por aquí las tenemos Sería En general Es un pez Un ave O un bicho Y aquí En las partes Estas son las partes Importantes Con estas Es con las que Podríamos obtener Un pájaro Es decir Un Axie De ataque O de velocidad Bien interesante Aquí a pesar De que no se refleja Podemos ver Que ya no tenemos Nos quedaron apenas 13 dólares Ya es cuestión De esperar A que esto se vea Reflejado La blockchain Hasta ahora Puede tardar Un poco más Recordemos que ya En Asia Estamos hablando De que inicia El día En la semana Incluso Y esto puede hacer Que la blockchain Se ponga un poquito Más lenta Pero Recuerden que aquí Los costos Son gratuitos Así que ya Con este equipo Y con estas Recomendaciones Espero que puedan Adquirir Ese primer grupo De Axies Que son los que Nos van a permitir Atacar Y generar Un buen beneficio Mientras mejor Sea el equipo Más fácil Producir dinero Es decir Menos tiempo Y de pronto Menos esfuerzo Porque a veces Como necesitamos Hacer 5 batallas Diarias Para obtener La cantidad De SLP Que como mínimo Deberíamos ganar Diariamente Pues incluso Puede llegar a pasar Que en algún momento No lo logremos Se puede Siempre que se juegue Más y más Y más Pero El tiempo Es fundamental El tiempo Es dinero Así que por eso Es bueno Un equipo equilibrado No uno muy barato Pero tampoco Necesitamos el mayor Equipo para ganar Este dinero Gracias por estar aquí Espero por favor Tus comentarios También que me des Un afectuoso like Que lo recibo Con todo el cariño Del mundo Porque es lo que Nos alimenta Cuando creamos contenido Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!